La santa más grande de los tiempos modernos La santa más grande de los tiempos modernos A veces es difícil descubrirla A mí me costó Yo Navarro, pensando que San Francisco Javier Era como el no va más de la santidad Y equivocándome Porque Francisco Javier entendía muy bien En la confianza a Santa Teresita Pero te equivocas Crees que esto va de puños Y te piensas que la santidad Es una especie de Miguel Indurain del ciclismo Que eres el mejor Y es que tiene que ver con eso Un deseo muy grande, sí Pero hace falta ser muy consciente De que somos pequeños De que somos niños Que la santidad consiste en hacerse pequeño En hacerse niño Y poner toda la confianza en Dios Porque la confianza, y nada más que la confianza Es la que nos lleva al amor Cuando miramos a los apóstoles En el Evangelio de hoy, por ejemplo Qué poco entendían de Teresita Y si lo hubieran conocido Que lo conocieron a la Virgen Que es como Teresita Pero mucho más Pero no se enteraron Porque eran hombres Y pensaban que los hombres Iban a conquistar el mundo Pidiendo fuego del cielo Ojo No les quieren recibir Porque van hacia Jerusalén ¿Qué quiere decir eso? Pues que los samaritanos adoran en Garizim Los judíos en Siquem Y son como enemigos Pero también quiere decir Que iban hacia Jerusalén a morir Y a nuestro mundo No le gusta la cruz Y entonces no reciben Al que va a la cruz Que a poder ser los hospitales Estén lejos Que los sanatorios estén lejos Que no veamos sufrimiento Entonces no les querían recibir Y San Juan dice Que baje fuego del cielo Y los extermine a todos Teresita decía algo muy parecido Decía del mundo entero Que baje fuego del cielo Y los enamore a todos Por eso ella se hizo víctima del amor Víctima de holocausto Del amor misericordioso Es decir, una víctima Que se consume en el fuego Un holocausto Que se consume totalmente En el fuego Pero no del miedo No de la ira Sino de la ternura infinita Contenida en el corazón de Dios Y ella dice ¿Quién recibirá Esas oleadas de ternura infinita? Dice Pues yo me ofrezco a recibir Esas oleadas de ternura infinita El amor no es amado Y yo quiero permanecer Al pie de la cruz Recibiendo ese amor Y entonces enseguida viene la objeción Dice ella Pero tú no eres Teresita Teresita que vivía obsesionada Si había cometido algún pecado mortal Hasta que entendió Que el tema no era que ella No había cometido un pecado mortal Sino que Dios En su infinita misericordia A unos los preserva de caer Y a otros los deja caer Y los rescata Todos iguales Por la misericordia de Dios Y entonces es cuando ella dice Aunque yo fuera la Magdalena Me encantaría tener el amor apasionado De la Magdalena Y aunque yo tuviera todos los pecados del mundo Iría con la misma confianza Y es precioso Como le da la vuelta a todo La tentación de soberbia Te la cura La tentación de desesperanza Te la cura Sus escritos Sus enseñanzas Te hacen entender En qué está la clave Y en qué está la clave En el amor misericordioso de Dios En dejarse querer por Él Por eso no tanto en lo que tú haces Que tienes que luchar por hacerlo Ella decía Yo en la dura escalera de la perfección Lo que hago es intentar Levantar el piececito Sé que no puedo Pero levanto el piececito Y cuando Dios ve A su niña Que intenta subir Pues lo coge en el ascensor de su amor Que son sus brazos Es que Te va haciendo deseable la santidad Porque si no cualquiera de nosotros dice Eso no es para mí Eso es para los grandes santos Ella decía Ahí están las águilas Pero yo soy un pequeño pajarito ¿No? Con ojos grandes Y un corazón grande Porque deseo mucho esto Pero mis alitas No puedo volar ¿Vale? Entonces ahora concéntrate Eres un pajarito ¿Vale? Pío, pío, pío Soy pajarito Soy pajarito ¿Vale? No puedes volar Incapaz de volar Pero un día vendrá El águila dorada Que es Cristo Te cogerá Y te llevará Y esta es la esperanza Puesta en Él No en ti Sino en Él Pero tú tienes que luchar Ella convertía en una ofrenda virtuosa Cosas muy pequeñitas Por ejemplo No soportaba las arañas Yo cuando oía esto Pensaba Esta niñata ¿No? ¿Cómo va a ser modelo de santidad Una niñata que no soporta las arañas? Porque se pinchaba con un alfiler Y hacía como un problema Pero de repente te das cuenta Que todo lo que para ella era ocasión De amor Lo convertía en amor Y en vez de dejar el cesto En un sitio alto Donde a otra hermana le gustaba dejarlo Ella lo dejaba donde subían las arañas Entonces cambiaba todo en amor Esto es maravilloso Y esto es lo que tenemos que hacer Decía el Señor A Lucía de Fátima Dice Hay algunas almas Que pensando en las mortificaciones grandes Que les puedo pedir Dejan y descuidan Las mortificaciones pequeñas del día a día Que son las que yo les pido Las otras se las imaginan Teresita nos enseña A convertir todo en amor Especialmente el sufrimiento Pero porque Dios está enamorado de ti Porque Dios te quiere La primacía está en Él ¿Cómo no voy a hacer esto por mí, Jesús? Y entonces te cambia la imagen de Jesús Jesús no es Pues eso Un Dios castigador Que va a mandar fuego del cielo Sino un Dios enamorado Apasionado Que está pendiente De sus criaturas Para castigarles con un beso Ella nos descubre eso Has hecho algo mal Vete corriendo a Dios Y dile castígame con un beso Y te castiga con el beso Del Espíritu Santo Te llena de tanta ternura Cuando tú lo has hecho mal Que ya no quieres volver a hacerlo mal Enamora Y este es el Dios verdadero Por eso los papas dicen Que esta santa Ha redescubierto La frescura del Evangelio Estaría horas hablando de Teresita Estoy tan agradecido Que he querido predicar Abrazado a ella Quiero un montón O sea, es que te cambia totalmente Te descubre Quién es el corazón de Jesús Os invito a que seáis Muy amigos de ella Hermanos de ella Discípulos de ella Porque ella va A la clave del Evangelio Y te mete en el corazón de Jesús Y os invito a todos A ser víctima del amor misericordioso A prepararos para hacer esta ofrenda Que es precioso Lo que Dios hace por ella Como te prende en fuego Te enamora Y os invito de verdad A conocer sus escritos Especialmente Historia de un alma Y hacer esa ofrenda Hay grandes libros En la vida de una persona Uno son Los ejercicios espirituales de San Ignacio Es un librito pequeño Que termina con una ofrenda En la contemplación Para alcanzar amor Tomad Señor y recibid Otro libro grande Es el tratado de la verdadera devoción De San Luis María Que termina con una ofrenda La ofrenda de esclavitud mariana Hacedlo también Pero el otro gran libro Y quizá por encima de los otros Es Historia de un alma Que termina con la ofrenda de víctima Al amor misericordioso A ver, el gran libro Es la palabra de Dios Y el catecismo Y hay libros maravillosos Pero entendedme Conoced a esta santa Que nos lleva a mal El corazón de Dios Teresita Esa lluvia de rosas Que prometiste echar desde el cielo Te pido que la eches Sobre cada uno De nuestros corazones Que vivamos enamorados de Jesús Aun sabiendo nuestras pobrezas Y por eso mismo Por nuestras pobrezas Y que podamos nosotros Como tú Ser de esa legión De almas pequeñas Víctimas del amor misericordioso Que tanto consuelan El corazón de Dios Y que van buscando a las almas Para traerlas a su corazón Como verdaderos apóstoles Teresita de niño Jesús Ruega por nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!